Solo tiene que comer lechuga Repíteme Que solo debe comer lechuga Yo me quedo boba Señora, la lechuga No quiero lechuga, a ver como te lo digo No quiero lechuga Y esto es lo que vamos a preparar Unos S'more Con Marshmills, al mejor estilo Aprende como Janine No, al mejor estilo Doriana Tres ingredientes Galletas dulces, vamos a usar unos de aquí Marshmallows Marshmallows y chocolate Comenzamos a preparar estos S'more ¿Por qué se le llama así? Me dice así, es un postre físico de Estados Unidos Y de Canadá, pero es muy popular En Estados Unidos y se llama S'more porque viene de Some more En inglés, un poquito más Ah bueno, y tan fácil, vamos, comenzamos Si, tratamos el horno a 200 grados Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente que puedas meter al horno Tus galletas, que van a ser la base de tus sándwiches Ok, y ahora Ahorita el chocolate Estás adelantada, muy bien Ahorita vamos a poner el chocolate que más les guste Puede ser de leche o oscuro, vamos a utilizar chocolate amargo Ay, me adelanté otra vez Eso es, Janine, Janine ya se sabe esta receta aparentemente Aprende rápido Aprende como Janine Exacto Marshmallows, si, los malvaditos Marshmallows, que puedes comprar los grandes O si quieres los chiquititos como estos Que a veces son divertidos para los niños Pero a veces, claro, se caen un poco ¿Puedes hacer? Puedes hacer así con tus manos Para que lo calienten un poco O puedes ponerlo directamente en la bandeja Ahorita vamos a meter estos ¿Por cuánto tiempo al horno? Como 8 o 10 minutos Depende de tu horno Pero hasta que se empiezan a derretir los marshmallows Y estén doraditos Ok, lo llevamos al horno ¡Guau! ¿Qué es esto? Huele súper rico Ya preparé todo aquí porque esto ¡Ay, qué lindo, Oriana! ¿Y qué le ponemos ahora? Ahora agarras la otra parte de la galletita Y la pones encima y presionamos Es como un sándwich ¡Ay, sándwich! Así ¡Guau! Y se derrite todo ¿Qué mire? Presionado ¡Espectacular! Gracias, Oriana Gracias por invitarme Hasta la próxima, amigos Esto no puede perderse ¡Mmm!